Hola, ¿cómo están? Presentamos hoy lo nuevo de la temporada Otoño-Invierno 2018 de Heroína. Vamos a ver parte de las colecciones de Rapsodia, Paz Cornu, Doll Store y Justos a Día. Negro, rojo, azul son los colores que predominan en esta temporada. Peinó Femme y maquilló Fashion Blue Makeup. Las modelos Martina Majul y Candelaria Mux, dice. Ahora sí, los invito a disfrutar de este back. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!